El invento, ¿verdad? Qué bonito palomo blanco que con sus llantas transita por donde quieras y bien hecha, ¿eh? Qué bonito palomo blanco nos enreda donde quieras él con sus llantas se pasea por donde quieras qué bonitas son esas carreteras qué bonitas son del sur a las fronteras qué bonito palomo blanco se pasea por donde quieras se pasea por donde quieras se pasea por donde quieras ahí va mi compa que siempre lo hagan con la china y el árbol que siempre lo hagan filoteando con la china y el árbol qué bonitas son con la china y el árbol todas las carreteras todas las carreteras donde se pasea la china y el árbol la china y el árbol que bonito palomo blanco qué bolada el animal no se lleva con cualquiera putos pa' que nacieron el con sus llantas pilotea por donde quieras hay que dos seguridades y eso es todo mi compa diez cuatro un saludo ya hice una canción